Muy buenas, soy Galactosa, esto es Chubgames.tv y hoy vamos a jugar Smite, modo asalto con Agni, al que no sé por qué le llamaba Agnis, será que me suena a Agnes, pero no, se llama Agni. Ya me habéis visto usarlo, es un personaje que me recuerda a Montanazo Abraham de League of Legends, no puedo evitar hacer comparaciones, lo siento, y vamos a ver qué tal se da, ya que acabo de perder una partida catastróficamente contra un campeón rotísimo con un teamwork un poco cuestionable, por mi parte también, así que esperemos que esta vaya mejor. La Nugua esa tiene mala pinta, seguro que hace mucho daño, o toca mucho las narices. Ahí está Cupido que parece... los muñequitos de estos que se podían poner de fondo cuando aún se compraban cosas por SMS, que eran angelitos y mierdas así, espantosas, me ha recolgado a eso, pues sí, tenía que decirlo. ¡Yo quiero maná, yo quiero maná, yo quiero maná! ¡Ay! Y quiero zapatos. Y más maná. Y muchas pociones. Quería comprarme otra cosa y... Siempre se me olvida, siempre se me olvida, siempre se me olvida. Sí, pena. O la furia de los bicharracos estos. A ver. Activas. ¿Qué os ha gustado el salto? El mundo ya está, ya se utiliza algunos poderes sobre ellos. Esto ni... Vale. A ver. ¿Qué os ha gustado el salto? Y dos a la pesta. Hay otro Agni en el otro equipo. Si es que como mola la ulti este señor. Que hace un daño ahí, pues insa. En mi opinión, hace bastante daño y lo de poder lanzar meteoritos a tomar por saco es como... En este modo por lo menos toca mucho las nariz. ¿Qué hace? A la peste. Qué pesadito el cupido y parecía un troll. Vale. Hay los rangos, hay los rangos. Quiero mana, quiero mana, quiero mana, quiero mana, quiero mana, quiero mana, ojalá llegase. Un ally has been slain. 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 Fire. Fuuu. Pues ya casi que quiero que me maten para comprar más mana. Mira que llevo itens de mana. Pero. Pero, pero. Pero es Fontaine. Vaya mancada. Gigante. ¡Pocorro! No sé si dejar que me maten Porque es que Estoy aquí en una vorágine de horror y miseria Dios mío No Pues sí Es que se veía venir Es que se veía venir Mana Mana, 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 mana Mana Venga, ahora llego Llena de mana Si os vais a cagar Llena de mana Llena de mana No, me mía No, me mía Lo de que haga daño hasta tan lejos es un poco No sé Injustificado, gratuito Qué demonios Venga Venga Marcha Marcha Qué leches ha sido eso Mister Mister Oleno ha sido Porque va a 009 Vale, ha sido el Sangu con Bien Me cago en Etcétera, etcétera Ah, pero si no me llega Ah Nuestra Nemesis está FK Ah, no Directamente ni me he enterado de su existencia Porque no hay del Piu, piu Característico Cuando tienes una Nemesis cerca Veis, la nua esa tenía pinta de tocar los huevos Y efectivamente eso ha hecho Mírala 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 A i a no Cuando ¡No! ¡Vete a la peste! ¡Anda, vete a la peste! ¡Ay! A ver, Mr. Olé Deja de tocarme los gazpats Eh, perdón ¡Ue, jeje! ¡Ah! Vaya cagada, vaya cagada, vaya cagada, vaya cagada O sea, es que... Pues por hablar me ha matado Mr. Olé Ya voy notando un poco más la no falta de mana No puede haber un sitio en el principio de daño Daño durante 4 segundos O sea, es bastante crucial Porque si te están posteando pues no te puedes escapar Y si estás posteando tampoco puedes ir ahí A cebarte O escapar Eh, vale Perdón Estaba en base y tal O sea, es que me va a pintar todo Mr. Olé Maldito Si es que lo sabía Lo veía venir Desde la pantalla de carga Pues vaya Un poquito de daño sí que me ha hecho Me siento como cuando era pequeña en los centros comerciales Solo que de pequeña en vez de esquivar las áreas Que iban por el suelo me metía en ellas Ahora las estoy esquivando como alma que lleva el diablo Pero vamos Que la apariencia es la misma Y otra cosa no Pero tocar los huevos Este personaje los toca Pero ya estamos Ya estamos You what? Es que no sé ni que leches ha hecho ya O sea Así de claro Me ha caído una leche divina Ah, durante el combate Pues sí Como que lo quiero Lo prefiero, vaya Ay, qué bonito el cielo Por Dios Me encanta Tengo un rato aún Para observarlo Qué bonito es Madre mía La nuwa esa Madre mía Venga Venga Ahí 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 hay la torre Que no Ah, muy bien Pues nada He tirado el área Para darme importancia Y tal Porque otra cosa Y yo de Bueno, ¿qué? Torre Bien Bueno Lo que es yo Como que no la he destruido Pero Vamos a gastar las opciones de mana Que ya no me hacen falta Pero las tengo aquí Y hoy Pues más mana Qué pesadito Empieza a ser ya Odio O sea, lo antes era como anecdótico En plan Anda, mira qué personaje Que más toca huevos Pero ahora ya Empieza a ser Preocupante Va a hacer daño mágico Esta señora Esto me va a hacer daño mágica Sin duda En este momento voy a comprar Pocinas de vida Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Cinco Cuatro Tres Dos Uno No 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 Verás Joder Más rango a la vara esa Por Dios No No Dejame Pobre guajía Titán Lo que sea Es majo Yo nunca lo haría No Si vamos todos igual, igual, o igual no. Yo pretendía hacer eso, no tirar la ulti a ningún lado. Venga Feny, vuelve. Que te peten. Tira la peste. No sé por qué pensé que atravesaría el muro. Vale. Si, lo pensé en serio. Bien, bien. 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 Soy campanillo De las brasas Ay, 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 Cupido Qué pesadito, qué pesadito Anda, mira Qué bonito Qué bonito Ya está aquí la pesada de España 3-14, no, madre mía, madre mía, madre mía Ay Bien, bien O sea, no, bien, porque nos han hecho decidir Nos han vuelto a tirar el Fénix Nos van a matar al Titán Nooo Mierda, yo creo que hemos perdido ya Porque la que vas a ir antes es Nemesis No le queda nada Pero se lo ventina No os diáis Es un momento triste Pone derrota No pone mucho Pobrecito Mírala intentando hacer fuego bajo la chupia Pegando A su otra cabeza Y puteando al Cíclope Qué asco Me estaba dando ternura Hasta ahora Bueno Pues esto ha sido el vídeo de hoy Modo asalto En Smite Con Agni Hemos perdido Un poco Catastróficamente Mi intuición me decía Que ese personaje era mala cosa Y lo era Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre Consejos Sugerencias Lo que sea Hashtag Yuktubers Hasta la próxima